En cada municipio tiene un lazo, ahí está, ahí lo tenemos, bonito todo, el ronso fantamario, es todo peligrosísimo, vamos a ver quién será la trufla que se lleve el lazo de su corazo, el corazo como complice, al ritmo de esta banda, el rechipse un poco más, que lo toque este sitio, ahora si adelante, viene la rechipse, está llorando a caballo, y que pase lo que tenga que pasar, se va, arranca el rechipse, y los bajeros le van a tirar, a ver quién lo quiere, toro libre, toro libre, el toro se va, se va, a ver si lo tiene el chino, el chino de concal, no se vaya a cortar, parece que si lo tiene bien aguantado, bien lanzado, el chino café de concal, señoras y señores, el equipo de concal está poniendo su rechazo, lazo claro señores, así como nos busca, correcto el chino, manejalo bien, no se pegue, no se pegue, no se pegue, chavo, no se pegue, el compañero de concal, el compañero del chino, que le dé la zona, por favor, ahora si, salgan de allá, mandalo, aguantalo, aguantalo, salgan de allá, no se pegue, salgan de allá, chico, 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 despacio, 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 ya está, por eso juega, para que lo regrese, venga, bajamos, que se va, 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 venga, venga, Gracias.